Docencia Docencia deja un vacío Muy difícil de llenar Docencia deja un vacío Muy difícil de llenar Al que quiera ocupar Va a tener mucho que andar No material se suplanta Tu mano nunca acababa No material se suplanta Tu mano nunca acababa La esperanza no la pierdo De que te vuelva a encontrar La esperanza no la pierdo De que te vuelva a encontrar Para saber si tus sueños Se te hicieron realidad No equivocaste el camino Quieras volver a encontrar No equivocaste el camino Quieras volver a encontrar Quieras volver a encontrar No pretendas que perdones No hay nada que perdonar Pero seguí este consejo Pero seguí este consejo Que aprendí en la soledad Lo material se suplanta Lo humano nunca jamás Lo material se suplanta Lo humano nunca jamás Lo material se suplanta Lo humano nunca jamás Gracias.